Andrés Manuel López Obrador, el gran ganador del debate Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 6 de mayo. Sin duda alguna, todos los mexicanos coincidirán en que el gran ganador fue Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo expuso el diagnóstico más completo y realista sobre la situación nacional, sino también las propuestas más avanzadas para serenar al país y lograr un cambio verdadero, aseveró Arturo Núñez. Luego del debate presidencial que siguió atento, acompañado de su esposa, Marta Lilia López Aguilera, así como de colaboradores, el candidato de la izquierda tabasqueña aseguró que sin duda se avanzó, pues hubo análisis de la situación del país y propuestas. Cuestionó lo expresado por el candidato del PRI, pues no sólo se trata de qué se propone, sino también de qué avala a quien lo dice, por lo que le pareció revelador que en esta ocasión quien recibió las mayores críticas no fue el candidato del partido que ejerce el poder a nivel nacional, sino el abanderado del tricolor. Me parece que Andrés Manuel fue al fondo de las cosas en todo momento, mientras que Josefina Vázquez Mota se mostró entrenada para cuestionar al candidato del PRI, quien estuvo erróneo, pues no siempre supo responder en sus contrarréplicas y trató de defenderse diciendo que era asediado. Finalmente, Arturo Núñez consideró que Gabriel Cuadri estuvo por encima de lo esperado y aseveró que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador estuvo muy bien planeada, pues la mitad de su tiempo cuestionó al candidato del PRI y la otra fue para exponer propuestas claras y reales. El cambio verdadero está en tus manos.